¡Adiós! ¡La diosa! ¡No lo hay uñas! ¡Tú sabes! ¡Vamos allá! ¡Esto dice más o menos así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento, pero ya es muy tarde! ¡Ya es muy tarde! ¡Vamos allá! ¡Diosa! ¡Diosa! ¡Dente el puente! ¡El rey en bajo! ¡Ahora que tú vas a asumirar! Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo ¡Explícale, diosa! Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvido y exiges mi cariño De veras lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo ¡Esto dice más o menos así! ¡Mira! Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro que una vez lo debes entender es demasiado tarde ¡Claro! ¡Claro! ¡Porque cuando tú diste el paso! ¡Para atrás lo miraste! ¡Te sentiste con la suficiente fuerza! ¡Y en mí no pensaste! ¡Te llamé! ¡Y me ignoraste! ¡De verdad! ¿Qué te pasaste? ¡Quiero que tú quieres que te perdone! ¡Pero conmigo te equivocaste! ¡Mira! ¡Yo no te guardo rencor! ¡Pero tampoco amor! ¡De ti ya nada queda! ¡No niego! ¡Fue mucho mi dolor! ¡Pero eso ya pasó! ¡Mejor ya nunca vuelvas! Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro que una vez lo debes entender es demasiado tarde Espero que tú aquí nos busques consuelo Te recuerdas cuando me viste en el suelo ¡Mira! Perdóname por ti ¡Oye! Perdóname si yo Perdóname 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 si yo Perdóname si yo No fue mi intención Yo no te engaño Perdóname si yo Esta es felicidad El silencio Si no es suficiente Y a mí no me lo ven así ¡Mira! Si te fallo no te pido perdón de la única forma que ser Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decida volver ¡Ey! Si te fallo no te pido perdón de la única forma que ser Y yo para ti le dice Perdóname si yo Perdóname si yo Te senta todo el coño Te lo juro Yo no te engaño Perdóname si tú Si ves Porque esta es felicidad El silencio se ahogó Perdóname si yo Perdóname si yo Perdóname si yo Te senta todo el coño Vama parrilla tú Vama parrilla tú Perdóname si tú Esta es felicidad El silencio se ahogó ¡Ahí va! Diosa Ley el medio Directamente desde tu hotel Joder Junior José Carlos ¿Ahora qué se van a hacer? ¡Vamos allá! Perdóname por Dios Perdóname si yo Ahora qué tú quieres pero ahora no ¡Ahí la mamá!